Hoy, 3 de agosto del 2024, estábamos en la reunión en la Plaza de Bolívar en Bogotá, un grupo venezolano, y todos estaban con mucha fe, con mucho entusiasmo de que la situación de Venezuela va a mejorar. Entonces yo me puse a pensar en esta situación y yo creo y tengo esa certeza de que si el pueblo de Venezuela ora a Jesucristo con mucha fe, con mucho entusiasmo, Jesucristo la salvó allá. O sea, tener la certeza de que Jesucristo ya salvó a Venezuela. Y me llamó mucho la atención, en la parte de Josué estaba leyendo una parte que Jesucristo le habló a él y le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces, esto me parece importante porque pienso que en todas las situaciones de nuestra vida, si estamos con Jesucristo, si confiamos en él, él nos salvará, nos protegerá. Y en cuanto a Venezuela, solamente tenemos que orar y tener mucha fe porque Jesucristo salvará a Venezuela. Gracias.